Se cumple el segundo día de paralización del gremio de los transportistas en todo el territorio nacional debido a las medidas económicas emitidas por el presidente de la república, Lenín Moreno. Desde muy temprano el cuerpo de agentes metropolitanos de Quito iniciaron la tarea de recolección de objetos destruidos durante los disturbios ocurridos ayer en el centro histórico, que fue uno de los puntos críticos. Todo el material, tanto patrimonial, que ha sido destruido y botado en las vías debido a las manifestaciones del día de ayer. Los ciudadanos no están de acuerdo con este tipo de manifestaciones que afecta a la ciudad y se destruyen bienes públicos. Que se proteste sin vandalismo, esto es lo que necesitamos aquí. Pacíficamente, hablando, dialogando como todos. Tranquilo, pero no, sigan a salvajarnos. Consideran que el centro histórico de Quito es patrimonio cultural y que se debería conservarlo y no destruirlo. Para vecinos en TV, César Paredes.